Las autoridades de la ciudad estadounidense de Flint en el estado de Michigan siguen exigiendo que sus habitantes paguen hasta 200 dólares al mes por el suministro de agua, a pesar de que esta ha sido declarada totalmente inutilizable. Los niveles de contaminación con plomo del agua de Flint son tan altos que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos la ha calificado oficialmente como residuo tóxico. El propio alcalde de la ciudad estableció el estado de emergencia el pasado 9 de enero después de conocer que sus habitantes más jóvenes presentaban altos niveles de plomo en la sangre.